Acaba de realizarse la audiencia de remisión a juicio, el juez pasó los autos a despacho, o sea que la remisión si hace lugar, que entiendo que lo hará, se hace por escrito, digamos, donde se especifique cada una de las pruebas que ofreció las partes y siempre que ello sea pertinente. Se solicitaron, bueno, 20 años de prisión, este monto quiero aclarar que no necesariamente es el que se tenga que pedir en el alegato de clausura de un eventual juicio, sino que en este momento para fijar la competencia del tribunal, porque más de 10 años es un tribunal con 3 personas y si no se puede hacer unipersonal. En la misma audiencia también se solicitó la continuidad de la prisión preventiva de la que viene padeciendo el imputado desde hace aproximadamente 6 meses, pero esta vez, atento a este Estado y que ya se le va la causa a juicio, se pidió bajo la modalidad de arresto domiciliario, monitoreado por medio de Tobillera y bajo la responsabilidad de la hermana del propio imputado. Recuérdenos y recuérdenle a toda la audiencia cómo es que se inicia esta causa, doctor. Cuando se hace presente una mujer, donde nos menciona que había estado privada de la libertad durante un plazo extenso de tiempo por parte de su pareja con sus hijos y bueno, que había logrado escapar. Allí se inicia toda esta investigación, se realizan en el primer momento muchas de las diligencias, un allanamiento sobre la finca y demás, culminando luego con la detención del imputado. ¿La mujer está contenida, está siendo asistida, va a declarar en el juicio? Nosotros le hemos ofrecido a ella como testigo, dimos intervención a los organismos administrativos, asistencia a la víctima, el centro de salud de la zona la asistió también. ¿Qué es lo que solicita ella? Ella está pasando, por lo que nosotros entendemos, un cierto periodo de retractación, o sea, cuando es muy propio de esta clase de conflictos, entonces ella busca minimizar lo más posible las consecuencias de este hecho. Es muy propio del contexto, o sea, cuando una mujer logra salir de una situación tan terrible, también se encuentra con todas las consecuencias que son muy graves para el imputado y a veces les cuesta sostener la ocurrencia de los hechos o tal y cual como fue en un primer momento, digamos, es muy propio de esto, son etapas. Luego, tal vez, o sea, siguen etapas en las que su postura sea completamente distinta. Nosotros analizamos cómo se analizan los casos en los que las mujeres están en círculos graves de violencia. ...de una prisión domiciliaria por cuando quiere habilitar el contacto de árboles con sus hijos menores y en la unidad penal esto se hace muy dificultoso y las condiciones no son las óptimas para que niños tan pequeños...